Se que llevo meses sin subir un video Este es un video titulado A ver Se llama Que pasa si Un hombre Hiciera Las confesiones De una mujer Osea digamos Que un hombre le pregunta Lo que es común en una mujer A su padre Y después de eso Pum Lo que pasa Diferencia entre hombre y mujer Que pasa Y vamos Van a ser solo tres tipos Y después de este haré Tipo De Hermanos Papá Tienes Un segundo de tu tiempo Lo que sea por mi hijo Hijo este que llegaste a mi vida La has cambiado Me la has hecho muy feliz Y lo que te guste Lo que no me dará importancia Lo que no te guste No me importa Porque lo único que quiero Es que seas feliz Y no me importa Si sido un escritón Mientras Te gusta hacerlo Es bueno saberlo Porque Como te lo digo Soy gay Papá ¿Estás bien? Con que muy Queisito ¿Por qué no vienes? Te meto esto Por el maldito Tranquilo Era Usando una bromita Una bromita Tranquilo Tranquilo Tú me viste si te lo meto Tú me viste si te lo meto Joder Tu puta madre Segundo Es esto Cuando La mujer Está Explorando Por ella misma Y tiene Sin dudas Esta vez Va a ser en inversa Cómo reaccionan Los papás Así La madre Cuando vea a su hijo Masturbarse Cuando vea al padre A su hijo masturbarse Oye hijo Vine a limpiar Tu cuarto No respetas A tu madre Ni a las mujeres Eres un asqueroso No quiero verte Nunca más Y no quiero Saber nada de ti Les doy No tengo hijos No No, no, no Vamos a esperar Nada Me largo Pero ¿Cuándo es tu papá? Mierda La mejor paja De la vida Hijo Sí 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 papá Ten cuidado No manches nada Bueno Adiós Es obvio Porque eres hombre Y te entiende Que tú Que tú Jalas el ganso Muy bien Tercer Y último tipo Cuando una mujer Se maquilla Lo que piensan Sus padres Cuando la ven Y cuando lo ven Su mamá también Y cuando lo ven Al hombre Su madre Su padre Maquillándose Ya que no recuerdo Donde dejé El labial Y todo eso Que dejé Para cuando perdiera Retos en YouTube Y eso Voy a usar unos cables Hasta que Me acuerde Y fijamos Que es la labial Ok Oh mi hija Eres muy hermosa Para maquillarte No necesito maquillar Pero con el hombre Vamos a ver Cuando pasa el papá Y después Cuando la mamá Lo nota Pero ahí Vamos a ver Este Va con mis ojos Y mi tono de piel Oh ¿Qué onda papá? ¿Qué haces Con un bloque En tu mano? Papá Aún no entiendo ¿Y por qué Lo tiraste así? ¿Me puedes explicar? Oh Claro Es que estaba Platicando Mi lanzamiento Hijo La cena está Santo cielo Mi hijo es gay Qué horror Qué horror No, no, no Mamá Espera Aunque Tiene razón Pero espera Espera Y Voy a enseñarles Un tipo de amigo Que no enseñé En mi anterior video El amigo Que Solo Es playo Digamos Que Él te quiere confesar Que es gay Y que tú le gustas Pero tú le confías Que Ya lo sabías Y miren Por qué Ya No sabía Amigo Soy gay Sí, lo sé Pero ¿Cómo un ratchet Lo sabe? ¿Por qué no Dejas de tocar Mi fucking Culo? Ay, perdón Es que Lo tienes Perfecto ¿Por qué no Dejas de tocar No fucking Blouse Oh Bitch I make It rain Y Ya Did That Ain't Want No A Thing About You You See What That